Ellos son quienes en un maratón de 24 horas, este fin de semana realizaron programas y proyectos de software. Nosotros en Reto Emprendedor hemos tratado de impulsar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, la innovación, la tecnología. Y pues hoy este hackathon es un ejemplo de cómo se puede hacer trabajo en equipo a través de diversas profesiones para resolver problemas comunitarios. En este caso los chicos están participando en un maratón que tarda dos días para desarrollar una plataforma que sirva para hacer la evaluación de los proyectos que participan. Ingenieros en sistemas, programadores, mercadólogos y administradores, entre otros, se involucraron en el maratón denominado hackathon. En este evento hubo participantes no solo del Estado, sino de otros lugares de la República que además podrían tener oportunidad de relacionarse para llegar a fuentes de financiamiento. Todos estos proyectos que se vienen desarrollando, independientemente de que son concursos, no terminan con el resultado de mañana. Porque mañana, pues bueno, hay una final donde los 10 proyectos que participan van a ser seleccionados y uno va a ganar. Pero en realidad todos estos chicos que participan, lo que están buscando es la interacción. Al evento asistió el representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti. En este año realmente me congratulo de ser copartícipe de esta travesura y de esta aventura porque el problema que se está atacando es un problema que todavía es un problema realmente abierto. Es lograr evaluar la calidad de los proyectos, la naturaleza de los mismos, acorde a una necesidad imperante que es tratar de ser muy justos en cuanto a la evaluación de los mismos. En el jacatón se seleccionaron los 10 mejores trabajos y se premió al primer lugar.